El béisbol es un deporte apasionante y muy divertido. Es el que más se practica en nuestro país. Veamos cómo se divierten y juegan algunos niños de la capital. ¿Qué jugador te gustaría hacer cuando seas grande? Como mi hermano. ¿Quién es tu hermano? Anthony Bacet. Como Sherlock. ¿Aspirás a jugar en grandes ligas? Sí. ¿Y con qué equipo te gustaría jugar? Los Red Sox. En nuestro país se promueve el deporte infantil. La organización Dantos tiene una academia a la cual asisten alrededor de 100 niños inquietos por aprender a jugar béisbol. Cabe destacar que esta organización desde su fundación apoya el talento nacional desde las categorías inferiores, dándoles la oportunidad de convertir en realidad sus anhelos en este deporte. A esta academia asisten niños y adolescentes enamorados del béisbol y convencidos de lo que realmente desean lograr en esta popular disciplina. Nosotros tenemos seis categorías. En la mayoría de las categorías tenemos dos equipos y hasta tres. Por ejemplo, tenemos la categoría Peewee, tenemos tres equipos. Cada equipo está conformado por 16 niños. Tenemos la categoría... Estos niños son de 5 a 7 años. De 5 a 7 años. La categoría infantil A, de 8 a 9 años, tenemos dos equipos conformados por 17 niños cada uno. La categoría infantil AA, de 10 y 11 años, tenemos dos equipos conformados por 17 niños cada uno. La primera acción que realizan los niños al llegar al campo son los ejercicios durante 15 minutos para preparar el cuerpo con calentamientos y de esta manera estar en forma para iniciar el juego. Hay diferentes métodos de dar la preparación física. Hay preparación física estática, que es la lubricamos todo el cuerpo. Después hacemos el ABC, que es elevando los muslos, pateo al glúteo, skipping, pateo al frente, salto indio y chofo. Después de eso, que hago la preparación física, le doy de 15 a 20 minutos, lo más de 25 minutos, por la categoría. Y, independencia de la categoría, se le da el tiempo para la preparación física. Los jugadores de béisbol proyectan emoción y pasión por ese deporte. Todos están convencidos del significado que tiene el estar en un estadio de béisbol y del por qué decidieron optar por esa disciplina. ¿Por qué venís a jugar béisbol? Porque me divierto, me aburre en la casa, además mejor vengo aquí. ¿De todos los deportes te gusta más el béisbol? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer dentro del equipo? ¿Cuál es tu función? Yo bateo, curo de los fielder, aquí podemos hacer unos béisboleros, no podemos andar debajo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Lo tanto. A mí me gusta el béisbol, pero me gusta el cero de la segunda. ¿Vos bateas entonces? Sí. ¿Sos buen bateador? Sí. A ver, contame un poquito si ya has pegado con ron, hit. A veces con ron y a veces doble. A mí me gusta mucho jugar béisbol, porque el béisbol es algo para divertirnos y compartir. ¿Cuál es tu posición dentro del equipo? Right or left. Or becén, center. ¿Qué es lo más bonito del béisbol? Que nos divertimos, comparto con mis compañeros. Jugar béisbol es un arte. Cada bateador, lanzador y fildeador tiene su propio estilo para desarrollar su posición. Tira, tira. Así. ¿Cuál es tu pose para poder batear? Aquí. ¿Ese es un estilo propio? Sí. Ay, qué bonito. Y cuando vos seas un adulto, ¿qué jugador te gustaría ser? Como Big Papi. ¿Y de qué equipo juegas? En el Boston. Como son niños, tenés que estarle diciendo a todos los momentos, qué posibles jugadas se pueden presentar. Para ver si captaron, decirle y uno mira. ¿Importante la disciplina en este deporte? Sí, sí, tiene que ser muy importante porque niños que no tienen disciplina y se creen que apenas que van evolucionando y se creen que ya se la saben, no llega a nada. Siempre tienen que ser los más humildes que sean para que el día de mañana, a medida que van creciendo de categoría y van subiendo de una categoría a otra, sigan siendo igual y llegan a ser un prospecto de firma futuro para nuestro país. Los padres de familia son los primeros espectadores de estos niños. Desde las gradas del estadio, saltan y gritan de la emoción. ¡Lento! 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 El futuro quiero que sea para que mire la juventud, cómo se desarrollan los muchachos, los niños de hoy y quiero que sea como Denis Martínez. Si uno se organiza, uno le da el apoyo a sus hijos y es importante porque así uno lo saca de vagancias, de cosas que no van pues con un buen muchacho. El deporte es la base principal y el estudio para tener un buen futuro con nuestros hijos. El apoyo de los padres es fundamental en el aprendizaje y destreza de los niños para practicar deporte. El papá es la base fundamental para que esto funcione. Si los papás no traen a sus niños, nosotros no hacemos béisbol. De balde vamos a tener aquí a los 12 instructores que tenemos si los padres no traen a los niños. Entonces, ellos son la base fundamental y yo se los vivo recalcando a cada momentito que ellos tienen que ser los que funcionen aquí porque sin ellos no hacemos béisbol. El padre es el primer responsable de toda la actividad que nosotros realizamos. Estos pequeños han participado en torneos infantiles, lo que los llena de más entusiasmo para seguir esforzándose en ser cada día mejores. Participamos en la Liga de la Alcaldía de la Recreativa y quedamos subcampeón en la categoría que yo tenía a cargo de infantil A y Pobá. En esta Academia de los Dantos se paga una cuota simbólica, lo que hace accesible llevar a los niños a las prácticas. Yo me divertí mucho viendo a estos niños jugar definitivamente. El béisbol es un juego apasionante. Yo soy Margin Pozo y en cámara me acompañó Levi Martínez. ¡Danto, Danto! ¡Danto! 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 ¡Danto!